Ajá, sí, habíamos quedado acá. Habíamos puesto estos... estos cosos, no sé, como lo que sea que se llamen que iba acá. Y apretamos un botón y esto se movió. Eh... y ahora no sé para dónde tengo que ir. Será por acá. Ascensor cerrado. Esta puerta necesita una llave. Ah, puede ser que por acá... No, espera, por acá vine. No, espera, por acá vine. Acá no puede ser. ¡Ah, un momento! Ay, Dios santo. Permiso, permiso, permiso. Permiso, déjame pasar. Bueno, la que hice ahí. Eh, tengo una idea. En esto, en esto de acá, nosotros mandamos algo para abajo, ¿no? Nosotros mandamos algo para abajo. Entonces puede ser que la solución sí esté acá abajo. Además por algo nos dejan volver a bajar, ¿eh? xd, 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 xd. Vos quédate ahí, bro. Ahí estás perfecto. A ver. Mirá, mirá, mirá. Si estaba acá. Permiso. Estamos. ¡Vamos! ¡Ahí no! Ese viene. Sí. Subimos, subimos. Perfecto. Acá era, ¿no? Acá. Bien, bien, bien. Ah, no, no, no. Ahí está, ahí está, ahí está. Llegaba, llegaba. Nuevo objetivo. Sigue la sangre. Bueno, voy a recargar la pila. Uh, ahí abajo hay gente. Ojo. Uy, está violento, ¿no? Ese de ahí abajo está violento. Y acá se me termina. Ok, si me caigo me agarra el de abajo. Bien, 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 bien. Ok, sigue la sangre. ¡No! No, te la puedo... ¿Cómo? No, me caí acá. Debería haber acá otra salida. Bien, ¿puedo subir ahí? Puedo subir acá. Bien, estamos por acá. Tenemos que tener cuidado que acá estaba el hueco. Ahí estaba el hueco. Ok, la flecha me indica por acá. Uy, la concha de su madre. No va a servir de nada, ¿no? No va a servir de absolutamente nada que cierre las puertas. Las van a volar de una piña. Ah, por acá vine. Ok, ok, ok. Por ahí vine. Los voy a tener que pasar. No... No creo tener que ir para atrás siempre. Ay, qué hijo de puta. Miralo, está ahí. Encima son dos. Espera, es mejor si a este... Lo rodeo acá. Ey, boludo. Ey. No me ven. Cuando quiero que me vean, no me ven. Ok. Ay, a puta madre. Ay, a la concha. Pero, amigo, no me ven. Cerramos. Acá. No, no, pero del otro lado, cerrate. De acá, genio. Vamos con este, ¿eh? No, la cámara. Uy, viene el otro. Uy, qué quilombo. No. No, gente, yo necesito la videocámara para moverte por la oscuridad. Voy a tener que bajar. Bueno, me voy a tener que tirar, qué sé yo. Uy. Hay gente acá, hay gente, ¿eh? Chicos, ya no hay videos de backrooms. No podemos vloggear más. Ya de su madre. Me cagué, ¿eh? Admito que me cagué. Uh, ahí hay luz. Voy a tener que ir ahí, ¿no? Voy a tener que ir hasta ahí. En toda oscuridad. Vamos, 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 vamos. Ok. Ok, 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 ok. La cámara, la cámara. No la puedo agarrar. Ahí. Ahora. Encuentro la forma de llegar a la segunda planta. Uy, se me rompió toda la cámara encima. ¿Vienen? Sí, vienen, 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 vienen. Acá. Acá tengo que subir. ¿Qué pasó, bro? Ahí está, ahí está, ahí está. Ok. Busca al padre Martín en el bloque de administración. Esa... Casi me caigo, casi no veo el hueco. Yo voy probando todas las puertas, ¿viste? No sé por dónde es. Se le caía de nuevo. Allá. Esa... Ah, sí, sí, acá. Acá, ¿no? Mirá. Ah, no, pero este no es el... Bueno, no me matás, ¿no? Eh... Ay, qué hijo de puta. Otro gordos. Bueno, no sé, no sé. Yo corro, yo corro. Ah, me recagaron bien. Bien. Permiso. XD, 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 XD. No, 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 no me conté. No. Ok. Datos. Aguantamos una sola piña. A la segunda nos mata. Ay, no, qué mala suerte que tengo que tener. No, 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 no. No me ve, no me ve, no me ve, no me ve, no me ve. Ojo. Ojo. Es por acá. Amigo, no puedo tener peor suerte. Abro la puerta y está justo ahí. Este está vivo. Ahora nos asusta. Ah, ok, ok. Chao. Bueno. Creo que es por acá. La llave de la sala recreativa. Arriba. Recreation Hall. Arriba. Ah, ok. Primero necesito una llave para esto. Hola. Permiso. Permiso. No tendrán una llave, ¿no? Ando buscando una llave. No saben si está por acá, che. Chicos. La concha de su madre. Mucho lugar. Mucho lugar. Mucha zona. Poca cosa. Mucha zona y poca cosa. ¿Qué va a pasar? Me los estoy comiendo. Me los estoy comiendo. Me los estoy comiendo. Ok, tengo que encontrar una forma de entrar acá. Bien, 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 bien. Ok, acá está la llave. Tuki. Ve a la capilla. No, para, ¿qué? No, 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 bro. No, 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 bro. Uy, acá me cerró la puerta. Uy, es... Es enorme. Ok, 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 ok. Lo rodeamos. No, no, no. No vuelvas por ahí. Ándate, ándate, ándate. Perfecto, perfecto. Y rajamos. Supongamos que era por acá, ¿no? Era por acá, era por acá. Uy, dale, 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 mandale, mandale. Vos quedate de ese lado. Bueno, nos mandamos. Dale, loco. ¿Cuántas llaves querés? Uy, acá hay un tipo. Acá hay otro. Otro locura. Hola, señor. ¿Me ayuda? Estoy buscando una llavecita. ¿Tiene idea de si hay alguna por acá? Concha de la onda. Están torrezando acá. Ah, podemos salir por la ventana. Por acá, ¿no? Sí. Bien, 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 bien. No, bueno. Oh, fue el viento. Fue el viento, obviamente. Claramente fue el viento. No puede haber sido otra cosa más que el viento, ¿no? Capilla. No, pará. Estos son los que me querían matar. Un misterio. Oh, va, mira lo que tenemos acá. No, es el martín. Bueno, che, mucho texto. Me, 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 me choleo la llave. Ojo. 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 Se quemó el martín. Gracias. No, no, gordo. Ah, sí, ya entiendo. ¡Opa! Se la hicimos al gordo. No, 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 no. Casi salto el sillón. A ver. Ojo. Subo. No, no subo un carajo acá. Con ese... Ah, ah. Ay, Dios. Yo quería subir acá. Y el coso estaba acá. Yo soy ciego. Yo soy ciego. Yo soy ciego. Tenía que ir... Acá. Pum. Ok. Y ahora vamos a la salida principal. Y por la salida principal me imagino que vamos a poder irnos de acá. Totalmente tranquilos, ¿no? No recuerdo que esté tan abajo la salida principal, chicos. ¡Uy! 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 ¡Qué cambiada que está la salida! ¡Qué cambiada que está la salida principal! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! No la recordaba así, pero bueno. Si... Si es la salida principal, será la principal, ¿no? ¡Opa! ¡Uy! ¡Bloque A! ¡Hola! ¡Uy, bueno! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Salimos! ¡Nos rajamos! ¡No! ¡Aaah! ¡Ve la concha de su madre! ¡Qué susto que me pegué! ¡Ay, ay, ay! Lo hizo re mierda Con la cámara nocturna lo veo ¿Cómo? Alguien me está llamando Acá ¿Gracias? ¿Tú? 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 Uy, tengo que matar al Billy ahora. Otra vez esto. Ok, esta puerta funciona, bien. Paso, paso. Ahora no me sigue, creo. ¿Y esto? Ojo. Opa. Cierra la válvula del depósito de fluido de soporte, ¿qué? De soporte vital. Ok, ok, ok. Vamos a cerrar válvulas. Del videojuego que te pide encontrar llaves. Hoy tenemos cerra válvulas. Unos caminos. Tuki. Ok. Cortar el suministro eléctrico del generador del laboratorio subterráneo, que será del otro lado, me imagino, ¿no? No, 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 pará, 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 no. ¿Y ahí? Ok, de este lado será, ¿no? Ok, acá, 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 acá. Bien. ¡Uy, lo tengo atrás! ¡Uy, lo tengo acá nomás! ¡Saltamos! ¡Vamos! ¡No, no, 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 no! ¡Vamos, vamos, vamos! Ok, rompo todo. Desactiva el sistema de seguridad de la cápsula de Billy. Desactiva el sistema de seguridad de la cápsula de Billy. Ah, la cápsula. Subtítate el sistema de seguridad de la cápsula de Billy Ok. ¡No, no, no, no! ¡Ahí, ahí! ¡Uh, me la he hecho fuera! ¡La cámara, la cámara! ¡Unas piñas! ¡Uh, me hizo re mierda! Obviamente, agarra la cámara. Nunca la va a dejar ahí. ¡No, objetivo, sal! ¡Uh, no! Estoy hecho bosta. A ver si la contamos... ...o no la contamos más. ¡Uh, no llego, no llego! ¡Ah! ¡Daleca, puedo poder! ¡Un poquito más! ¡Un poquito más! ¡Un poquito más! ¡Uh! Gente... ...momento asado. ¡Uh! ¡Uh! ¡Ah! ¡No! ¡Flaac! ¡Me cagaron a tiro! ¡No! es un host